Vamos a Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que nos hable sin censura de las noticias más importantes desde Washington. Jesús, buenos días, feliz inicio de semana. Vicente, buenos días, igualmente. Oiga, don Jesús, ¿qué circula además de la búsqueda de Donald Trump para ver quién es el que está filtrando información, ese que publicó este editorial anónimo en el New York Times? ¿Qué más hay de noticias desde Washington? Bueno, la preocupación del Partido Republicano de cómo se están manejando las cosas a nivel nacional con miras a las elecciones generales de medio periodo del martes 6 de noviembre, sobre todo con los candidatos que han sido respaldados o que ha endosado el mandatario de los Estados Unidos, porque las encuestas siguen marcando una tendencia y hay que hacer un pequeño paréntesis, Vicente, de las encuestas ya no son tan confiables, sin menos en una elección federal en los Estados Unidos, que podrían ser los demócratas los que retomen el control representativo del Congreso, lo cual, de ocurrir así, pues dejaría a un Donald Trump sin poder, sin esa capacidad de manipular legislativamente al Capitolio para sacar adelante todo tipo de sus iniciativas, que pues en materia migratoria lo dejarían básicamente vacío, porque no podría, y todo esto es a nivel especulativo, en caso de que ocurra, no podría actuar con mano tan dura de no ser que utilice el poder constitucional de las órdenes ejecutivas, y ahí entraría nuevamente el tema del pleito con los tribunales, pero, como me lo preguntaste así de manera general, que era lo que circulaba en Washington, es eso, los demócratas, pues se mantienen muy enfocados en una estrategia de que solito se está desprestigiando Trump por todos los escándalos que lo rodean, y también que los republicanos, algunos que están haciendo campaña, y ya después del pasado fin de semana están de lleno en campaña, tratando de marcar cierta distancia con la Casa Blanca, Vicente. Así es, y también ha salido un libro, el de Bob Woodward, uno de los históricos periodistas estadounidenses, algo que ha desestimado y ha minimizado el propio presidente Donald Trump a través de las redes sociales, a través de Twitter. ¿Tienes información acerca de este libro, Jesús, algo que te haya llamado la atención, si es que ya has leído los extractos del libro de Woodward? Bueno, digo, Woodward es un reportero ícono de la investigación periodística en los Estados Unidos, desde el caso Watergate, que siempre ha tenido mucho acceso a todas las Casas Blancas, llámese como se llame el presidente de los Estados Unidos y del partido que sea. He leído solo los fragmentos que han salido, porque el libro empieza a circular mañana, Vicente, pero, pues creo que él siempre ha sido alguien confiable, porque entrevista a las personas. Era lógico que este libro iba a provocar la polémica que ha desatado, porque son declaraciones de gente que trabaja en la Casa Blanca, de que conocen el comportamiento y la manera tan irascible de gobernar del presidente de los Estados Unidos, y lo ha demostrado Trump desde que llegó a la Casa Blanca. Vicente no le gusta la menor crítica, se siente emperador, y él considera que todo mundo está de acuerdo con él. Las críticas que esto ha generado, la preocupación, creo que hemos visto bastante claro en estos últimos días cómo lo está tratando de minimizar la Casa Blanca. Primero, con sus asesores diciendo, pues no importa lo que digan, son mentiras, el propio presidente dice que es ficción, pero además la economía está muy bien, como diciendo, no importa, el electorado estadounidense siempre va a votar con el bolsillo, lo cual es cierto, pero creo que se está llegando a un límite, y hay una cosa que en lo particular me llama la atención. Hay un personaje, como mencionaste también en el tema del artículo editorial en el New York Times, que está como rindiendo tanta declaración sin ser señalado de ser el responsable o autor de ese artículo anónimo, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien incluso no tenía por qué hacerlo, ya le declaró a varios medios de comunicación que él estaría dispuesto a someterse a una prueba de mentiras, Vicente. Ahora pareciera que todo el mundo dice, zafo, yo no quiero problemas con Donald Trump, y vale más que salgamos públicamente a desmarcarnos, pero ya que hablamos de críticas contra Donald Trump, reapareció el expresidente Barack Obama en un evento de campaña del candidato demócrata a la gubernatura de Illinois, J.B. Pritzker, de la familia de los hoteles Hyatt, y bueno, utilizó el micrófono para darle duro a Donald Trump, quien le responde en Twitter también, su forma más gustada de responderle a sus críticos. ¿Qué tan importante es la crítica de Barack Obama en estos tiempos rumbo a las elecciones de medio término, Jesús? Muy importante, porque yo sé que tú opinas lo mismo que Trump de Barack Obama, pero es un político que por lo menos tiene credibilidad, y que tiene el respeto de su partido, lo que no tiene Donald Trump en este momento. Hemos visto como Paul Ryan, o Mitch McConnell, los líderes republicanos en el Congreso, han marcado cierta distancia por las acciones tan conservadoras y relevantes del presidente de los Estados Unidos. Obama sigue siendo un emblema del partido, lo mismo que Bill Clinton. En los eventos donde se presentan, siempre se percibe esa simpatía que hay entre los demócratas, por este tipo de personajes, que creo que tendría que salir a escena, y lo hizo bien, justo en estos momentos de tanta polémica en Washington, y cuando todos los legisladores federales se encuentran en plena campaña, porque después del día de azueto, el primer fin de semana de septiembre, y lo sabes muy bien, en año electoral, todo tiene que ver con procesos electorales, y los legisladores se mueven en sus distritos, y los gobernadores que buscan un puesto, los aspirantes a relegirse, están en campaña, y utilizan este tipo de figuras, precisamente que se consideran emblemáticas e importantes, entre una sociedad que vota por el partido democrático. Jesús, de los temas para cerrar, Donald Trump hace dos días, publicó a través de Twitter, precisamente, sobre una iniciativa de ley sobre inmigración, para hacer más rápida la deportación de criminal aliens, como les llama él, extranjeros criminales, dice, bajo las leyes actuales de inmigración, el gobierno ha sido frecuentemente bloqueado, de deportar a extranjeros criminales, que tengan convicciones, o en su historial, cargos violentos, de crímenes mayores, los representantes de la cámara, los republicanos, han aprobado una iniciativa, que incrementaría la habilidad, para deportar a estos extranjeros violentos, pero los locos demócratas, se oponen, necesitan hacerme llegar, esta ley, lo más rápido posible, a mi escritorio. ¿Tienes idea, de qué habla Donald Trump, Jesús? A ver, Vicente, me da un poco de risa, porque, no tiene ni sentido, el mensaje de Twitter de Trump, él parece que lo que quiere, es pisotear, pisotear, los mecanismos legales, y judiciales, en los Estados Unidos, y sobre todo, los compromisos, a nivel internacional, que tiene Estados Unidos, como nación, e integrante, de las Naciones Unidas. Lo que busca, el mandatario estadounidense, es criminalizar, la inmigración indocumentada, no por asuntos, criminales, sino, de inmigración. quiere que se establezca, como delito, grave, que en algunos aspectos, se tiene, la reincidencia, del cruce, o ingreso, a los Estados Unidos, como indocumentado. Esto, para meterlos, digamos, en el mismo casillero, que hay indocumentados, o extranjeros, que han sido acusados, de delitos graves, como puede ser, asesinato, robo, a mano armada, en fin, que esos sí son deportados, a sus países de origen, y lo sabemos, y desde toda la vida. Acelerar el proceso, significa, asunto electoral, porque, eso sí, se quejan, demócratas, y republicanos, que por los procesos judiciales, a los que está, suscrito, a nivel internacional, Estados Unidos, porque todo criminal, merece ser llevado, ante la corte, le sale muy caro, al erario estadounidense, mantenerlos en prisiones, tanto tiempo, si saben, que van a ser, en algún momento, enviados, a su país de origen, y lo que quiere hacer, es evitarse críticas, por la retención, de inmigrantes indocumentados, en centros de detención, sin ser criminales, los quiere criminalizar, para meterlos, en el mismo casillero, y que sean, a las, de una manera rauda, enviados, a sus naciones de origen, eso es lo que busca, Donald Trump. Dos cosas, para cerrar Jesús, en que quedó, lo del acuerdo, bilateral, bueno, trilateral, porque sigue siendo, tratado de libre comercio, los acuerdos, a los que no han podido llegar, los gobiernos, de Canadá, y Estados Unidos, siguen negociando, después de que se pusieran, de acuerdo, todo parece indicar, México y Estados Unidos, sí, las renegociaciones, justamente, el día de hoy, vuelven a tomar, su curso, se habla, de que esta semana, México, se integra, a las negociaciones, lo cual, es una señal, de que se están, librando los obstáculos, entre Estados Unidos, y Canadá, para llegar a un compromiso, y pueda ser, además Jesús, perdón por interrumpirte, como ya lo habías dicho, y lo habías adelantado aquí, en Sin Censura, y siempre lo has, señalado, Donald Trump, no es un dictador, y ya desde el Congreso, le mandaron, decir que, si no se incluye a Canadá, en este acuerdo, le van a, echar atrás, cualquier situación, los mismos, congresistas, han dicho, que tiene que estar, Canadá, en este acuerdo comercial, Sí, lo comentábamos, desde un principio, Vicente, porque no se está negociando, o renegociando, un acuerdo bilateral, ni dos, se está renegociando, el Tratado de Libre Comercio, de América del Norte, que es bilateral, y para eso, existen las leyes, las leyes comerciales, si fuera, Trump, un emperador, o un dictador, pues él ya hubiera, sacado a Canadá, y a México, del TLCAN, y hubiera establecido, dos vías, de acuerdo comercial, que le convienen, a él, y a su partido, los intereses que tiene, políticos electorales, porque no olvidemos, que Donald Trump, nunca se olvida de su campaña, y está en constante campaña, para su reelección, tratando de cumplir sus promesas, pero, te insisto, el hecho de que México, se reintegre, a las negociaciones, una vez que Estados Unidos, y Canadá, lleguen a un acuerdo, para finiquitar, a nivel trilateral, el compromiso, es de que, se está avanzando, por eso, yo lo he dicho, en varias ocasiones, aunque no hay que creerle, tanto a Trump, lo que escribe en Twitter, acuerda además, que un diario, como, The Washington Post, le lleva, un conteo diario, de las mentiras, que dice a los estadounidenses, este multimillonario, presidente, de la Unión Americana. Y para cerrar nada más, ¿sabe algo, de lo, de las negociaciones, entre Estados Unidos, y México, sobre el tercer país, seguro, este reportaje, precisamente, diste a conocer Jesús, en la revista, Proceso, estos acuerdos, ¿se ha llegado, a algo, esta sorpresita, que iba a significar, para el gobierno, de Andrés Manuel López Obrador? A ver Vicente, ahora sí, que creo que no me leíste, ya hace unas semanas, publiqué en proceso, una entrevista, muy amplia, con Jerónimo Gutiérrez, el embajador, Ahí me quedé, ahí me quedé, precisamente. Pues es que, ahí se queda claro, que Jerónimo, tuvo que aceptar, que no dijeron la verdad, y que ya no se está negociando. Ya no se está negociando, ah, muy bien, muy bien. Oye Jesús, pues te mando un abrazo, que pases excelente día, y nos vemos, nos escuchamos, cuando lo amerite la noticia, si no nos vemos, y nos escuchamos el lunes. Claro que sí, Vicente, un abrazo, buenos días. Gracias, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano, acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros, sin censura, como todos los lunes, o como ya lo escuchaba, cuando lo amerite la noticia,